Comentar que este tema se discutió en la mesa directiva en la reunión que tuvimos hoy en la mañana, allí estuvieron representados los diferentes grupos parlamentarios. Entendemos también que este planteamiento del turno es una facultad del presidente de la mesa directiva del Senado. Él presentó la propuesta y la puso a consideración sin ser necesario del pleno de la mesa directiva y al final la decisión fue, por los motivos que ahí se explicaron, estuvieron presentes todas las fracciones parlamentarias, de que se turnara a las dos comisiones. Entonces, creo que el trámite procesal es correcto, hay un planteamiento de ampliación que sí se comentó por la senadora Alejandra Reynoso, el tema de buscar que la Comisión de Derechos Humanos también se integrara, pero fue algo que no se aprobó. Habiéndolo puesto, el propio presidente, habiéndolo puesto sin necesidad a consideración de la mesa. Entonces, yo lo que quiero plantear es que la cuestión procesal está cubierta legalmente y creo que lo que tenemos que hacer es avanzar. Y bueno, entendemos también que en las dos comisiones hay integrantes de todas las facciones parlamentarias y que las comisiones van a definir el proceso para aprobar sus dictámenes correspondientes en el momento en que éstas se instalen para trabajar. Yo planteo, presidente, que le demos curso para adelante, que podamos avanzar.